En esta ocasión, señor presidente, era solamente para consultarle sobre la visita del director del IDAN al consejo. Ya que iniciaron las clases y tenemos tres sectores, tres escuelas sin agua. El año pasado, a final de año, la comunidad de Santa Cruz, Primavera, Villalobos, estuvieron en la calle y la única respuesta que tuvimos era que en enero se iban a comenzar las construcciones y ya estábamos en el mes de marzo y no se ha comenzado para la conexión de la tubería madre que pasa por el sector de Santa Cruz. Nosotros estamos en espera de la respuesta del director del IDAN porque de ver a la respuesta de la comunidad que se estaban quejando porque no había agua lo que hicieron fue tirarle los antimotines. Creo que nosotros como representantes hemos hecho todo, todo, todo porque no queremos que la gente vuelva a la calle pero hay algo que es real que la comunidad de Santa Cruz, Primavera, tan cerca del agua, a menos de medio kilómetro esas comunidades no tengan agua. De igual manera, hoy quiero felicitar al señor alcalde por algunos proyectos que se están dando dentro del corrimento de Pedregal como el Parque de las Madres que después de tantos años, en el 2019, hicimos el cambio porque la gente no quería la piscina volvemos de nuevo a lo que es el Parque de las Madres y gracias a Dios ya se comenzó la construcción del Parque de las Madres en el Corregimiento de Pedregal de igual manera ya se entregó la orden de proceder en San Joaquín para un complejo deportivo que no solamente para el área de San Joaquín sino para todo el Corregimiento de Pedregal en hora buena a mí en estos casos no nos interesa que sea hora porque las horas quedan el tiempo pasa, las horas quedan y yo creo que va a ser de mucho beneficio tanto el Parque de las Madres y el complejo deportivo en el sector de Pedregal exactamente en el sector de San Joaquín así que nosotros sí queremos hacer el llamado de igual manera a Lidán que por favor se reúnan con el sector de Santa Cruz y Primavera ya que la gente va a ir para la calle de nuevo y eso es lo que no queremos así que señor presidente gracias y de verdad que esperamos esa pregunta de respuesta de Lidán que es lo que es el Depende